Es un punto yo creo que muy importante también, ¿no? Y eso ya depende de la persona, si le guste o no, es que puedes empezar a emprender, ¿vale? Es decir, oye, yo con mis conocimientos que tengo en cualquier área, en cualquier profesión, pues puedo emprender y dar consultoría, ¿no? Consultoría con esos conocimientos a través de esta herramienta a empresas, ¿no? O a pequeñas empresas, a pymes, etcétera, etcétera. Entonces, si te gusta o si piensas en esa posibilidad, podrías empezar con eso. Más que nada porque te digo, ya hemos dicho al principio, ¿no? Es una herramienta nueva, es todo nuevo, es económico, etcétera, etcétera. O sea, ya puedes ir viendo todas las oportunidades que hemos dicho durante toda la previa. Entonces, ya te puedes ir montando o ir viendo un mundo de posibilidades, ¿no? Y entonces, una de esas es el emprender. Es decir, oye, incluso, oye, estoy ahora mismo sin empleo. Pues, oye, empieza por ahí. Oye, yo tengo empleo, pero me gustaría emprender. Pues, empieza por ahí. Entonces, el mundo de posibilidades que te da realmente es grande. Evidentemente, no es lo que decía, ¿no? Durante estas previas también. No es solo la herramienta, ¿no? También hay un trabajo por detrás, hay una estrategia por detrás, hay muchas cosas que hacer. Pero es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de que no necesitas emprender saliendo de tu zona, ¿no? De tu zona, me refiero, de, oye, si eres comercial, si eres financiero, si eres recursos humanos o lo que fuese, pues no tienes que salir de esa área porque ya la dominas. Lo único que simplemente lo que tienes que hacer es juntar, ¿no? Ese conocimiento de la herramienta con el análisis junto con tu conocimiento. Que ahí es donde puedes explotar, ¿no? Esa oportunidad. Y sobre todo porque ahora mismo, una de las profesiones, no de las profesiones, pero una de las formas de negocio que se vienen ahora en esta actualidad es el trabajo colaborativo, ¿no? Es decir, oye, yo tengo una empresa pequeña, mediana, lo que fuese, y en vez de contratar a una persona que esté dentro de mi empresa haciendo el trabajo y que tengo que pagar XXX, muchas veces, oye, pues yo contrato a Juanito, que Juanito se encarga de hacer financiero y es financiero, pues de 4 o 5 empresas y simplemente yo pago los servicios de Juanito, que es el que me está haciendo mi, pues no sé, mi gestión, ¿no? Y eso lo digo porque aquí funciona así también, ¿vale? Yo cuando digo aquí, para los que no saben, yo vivo en Inglaterra y aquí hay pues empresas que dan servicio de financiero, por ejemplo. Entonces, contratas al servicio financiero, pagas un mensual o pagas X, no lo sé, depende del servicio que quieras también porque hay servicios de todo. Pero bueno, lo que te quiero decir es que ese modelo de negocio o ese modelo de business se va a ampliar mucho más, ¿vale? A mucho más. Entonces, puede ser, oye, pues oye, necesito, o si tengo mucho personal que contratar por lo que sea, porque tengo una fábrica que hace panes o lo que fuese, pues oye, una empresa de recursos humanos que me gestione eso de ahí. Entonces, si yo tengo un servicio de recursos humanos, porque soy muy bueno en recursos humanos y conozco muy bien ese mundo y etcétera, etcétera, si hago un valor añadido de decir, oye, yo gestiono esta área para tu empresa o lo que fuese, somos empresas colaborativas, tú pagas ese servicio y además tú tienes un acceso a un servicio exclusivo que es, toda tu información la tienes digitalizada en un dashboard. No tengo que yo reportarte o hacerte mensuales o tal lo que fuese, simplemente tú accedes al portal X y tienes un dashboard con toda tu información, con todos los meses, con todos, etcétera, etcétera, etcétera. Chao. El mundo de posibilidades que tienes ahí en ese punto 10 que te he dicho de emprender, pues todo va a depender de ti, de los límites que tú te pongas. ¿Qué es lo que te pones?